Se les invitó, pero no quisieron entrar, pero pues agradecerles. Para los que no la conocen, ella es Gloria Álvarez, una mujer guatemalteca que define su discurso como libertario. Ella se autodefine como libertaria. El caso es que un catedrático de la UNAM que trabajó con Peña Nieto la invitó a dar una conferencia. Y afuera estaban unos jóvenes protestando con un megáfono. Y bueno, ella decía que los invitaba a entrar para debatir. Lo cual me parece muy correcto. Y es que allí, como en cualquier lugar académico, se debe respetar el derecho de cualquiera a expresar sus ideas. Y en ese sentido, yo creo que los jóvenes perdieron una excelente oportunidad de debatir con ella y de exponer sus ideas. Porque da la casualidad que a pesar del discurso libertario de Gloria, ella trabaja para uno de los hombres más corruptos de México. En esa conferencia, alguien le preguntó que cuál era su opinión con respecto a que su jefe se negaba a pagar miles de millones de pesos en impuestos aquí en México. Y déjenme decirles que ella es muy hábil para salirse por la tangente. Dijo palabras más, palabras menos, que ese no era un tema del que le correspondiera responder, porque quien tendría que responder era su jefe. Y que su jefe había decidido no pagar impuestos, porque en el gobierno se los robaban y que prefirió poner una universidad, la Universidad de la Libertad, en donde coincidentemente ella trabaja. Bueno, entre otras cosas y entre su discurso de libertad, esta chica habla mucho de las mujeres, del derecho a la libertad de las mujeres. Entonces yo le hubiera preguntado, ¿cómo es posible que tú utilices un discurso de los derechos y las libertades de las mujeres, pero paradójicamente trabajes con una persona que constantemente emite mensajes misóginos y de violencia hacia las mujeres? Y para muestra basta un botón. Recordemos cómo este empresario se expresó de una diputada a la que ofendió de manera muy cruel por su gordura. Y así tiene muchos, muchos mensajes en donde expresa su violencia y su desprecio hacia la mujer, su misoginia. Y eso al parecer no le importa a Gloria. Y eso pone en evidencia que lo que ella dice es un discurso vacío. Que no hay congruencia entre lo que dice y lo que hace en la vida real, como pasa con muchos políticos. ¿Por qué si esta libertaria trabaja bajo las órdenes de alguien con esas características? Y no solo eso, lo defiende y lo justifica. Y es allí donde yo les digo, jóvenes, tengan mucho, mucho cuidado. Hay gente que tiene discursos que parecieran muy inteligentes, pero que son solo eso, discursos vacíos, discursos prostituidos. Y con esos discursos envuelven a mucha gente. Por ejemplo, si Gloria tuviera fuertes convicciones, de ninguna, de ninguna manera trabajaría o estaría sometida a un personaje como ese. ¿Hubiera estado padre que respondiera sobre su incongruencia entre lo que dice y a quién sirve? ¿No creen? Y bueno chicos, ¿por qué retomo este tema? Porque en México, en unos meses, se van a llevar a cabo las elecciones. Y muchos, muchos políticos van a salir con sus discursos vacíos. Y nos van a bombardear con las banderas del feminismo, del respeto a los derechos humanos, de que vienen de raíces indígenas y van a defender a los indígenas, cuando en esencia sirven y se someten a intereses muy oscuros, como es el caso del jefe para el que trabaja Gloria.